Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más destacadas en este viernes. Sin la bancada de arena y el FMLN, representantes del gobierno sostuvieron una reunión con diputados de la Asamblea Legislativa en casa presidencial, esto con el objetivo de buscar acuerdos para prorrogar la ley de emergencia por COVID-19. En la reunión estuvo presente Guillermo Gallegos de Gana, Reinaldo Carballo del Partido Demócrata Cristiano, Antonio Almendariz del PCN, entre otros parlamentarios. Por su parte, arena dijo en redes sociales que desmentía cualquier invitación para asistir a una reunión con las autoridades gubernamentales. En conferencia de prensa, la comisionada presidencial Carolina Racinos aseguró que el gobierno está abierto a reunirse con el partido político para buscar acercamientos. Racinos además recalcó que la cuarentena finaliza el próximo martes como está establecido en la Ley de Cuarentena y en el Decreto Ejecutivo número 24. Intradeza, empresa salvadoreña de la industria textil y de confección, cerró operaciones desde ayer debido a la militarización de sus instalaciones, según confirmaron fuentes del sector privado. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, confirmó dicha orden, con la cual se pierden más de 6.000 empleos, indicó la compañía. La empresa había introducido cambios en sus operaciones para producir material de uso médico, todo bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Por su parte, el presidente de la ANEP, Javier Simán, dijo que él no tiene ningún vínculo con dicha empresa desde hace cinco años, sin embargo, espera que este tipo de decisiones arbitrarias no se repitan. La empresa informó que a raíz del cierre de sus instalaciones no podrá pagar un bono que entregaba quincenalmente a sus empleados. Un total de 549 denuncias por violación a la libertad personal son las que ha recibido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador entre el 20 de marzo y el pasado 13 de mayo. Un 36.2% de las denuncias que ha recibido la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos son de personas enviadas a centros de contención acusadas de incumplir la cuarentena domiciliaria. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, asegura que el gobierno ha intentado desacreditar el trabajo de la institución y desmejorar las resoluciones de la Sala de lo Constitucional durante la emergencia nacional. Tobar, sin embargo, aclaró que la institución que dirige nunca ha estado en contra de las medidas implementadas por el gobierno, sino que las críticas han sido dirigidas a la forma en que se ejecutan. La Prensa Gráfica, el periódico deportivo El Gráfico y el talento salvadoreño musical se unen para ofrecer el concierto en línea más grande en el territorio nacional a beneficio de Cruz Verde salvadoreña. El Streaming Fest se llevará a cabo este sábado 16 de mayo a las 5 de la tarde y contará con la participación de Marito Rivera, Tónico 86, Chaca y 3, Pruebas de Sonido y otros talentos nacionales. En esta primera edición todos los fondos serán donados a la labor humanitaria que Cruz Verde salvadoreña realiza. Dichos donativos se realizarán en línea y se podrá aportar desde un mínimo de 3 dólares. Para ingresar al Festival de Música gratuito hay que dar clic a cualquier banner del Streaming Fest que está en el sitio web de la Prensa Gráfica. El evento también se transmitirá en las distintas redes sociales de la Prensa Gráfica y el Gráfico. El presidente de Cruz Verde salvadoreña, Luis Colorado, aseguró que una de las dificultades ante la pandemia por COVID-19 es el no tener insumos y equipos de protección necesarios. Gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Noticias LPG y por favor quédese en casa la protección hacia usted y su familia es primero. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!